Trajo esta mañana lindo telegrama un ansioso colibrí me decía que las había insectos y ranas anuncian el fin. Vi por la ventana ilícitos enjambres cual si fuera un huracán repartían su pancarta con gran algazara por esa verdad un tremor de ardillas de alerta y vigilia que algo está por suceder luego una palabra oculta que saltó desnuda me hizo comprender salí como el sol yo salí a la plaza encendida de gentes colores gritando feliz corrí hasta el mar y miré tras los peces venían los náufragos vivos que ayer yo perdí pájaros inquietos custodieron fuego durante la oscuridad bajo el arco de sus alas se hizo luz el ansia de querer brillar errantes perdidos pobres de albedrío condenados a rumbear abandonan el destierro compartiendo el cielo vuelven a volar en el mar y miré con credido Salí como el sol, yo salí a la plaza encendida de gentes, colores, gritando feliz. Corrí hasta el mar y miré, tras los peces venían, los náufragos vivos que ayer yo perdí. Bailé con el aire, bailé al abrirse las celdas y ver a mi padre volver, lloré, bailé. ¡Gracias!